Arranca las competidoras de la segunda competencia en Golden Gate Field. La partida es pareja, saltar rápidamente la número 4, Eddie Sister, a tomar la punta, ataca Tula Lula, se acomoda en el segundo lugar. En el tercero intenta movilizarse por el centro de la pista, Torquay. En el cuarto, por la baranda, aparece She's a run away, luego trata de hacerlo en el quinto, la número 7, Holly Sachs, penúltima para el 5, Herzog Ralfi. Mientras que la número 3, la llevo Axolet Singh, se ha quedado en la última colocación, pero corre cerca, solamente 6 cuerpos en el primer lugar. Eddie Sister, con la monta de Evin Román, está en punta en 24-1, el primer cuarto de Milla. Tula Lula está en el segundo puesto, en el tercero Torquay, en el cuarto She's a run away, en el quinto viene apareciendo Herzog Ralfi. En el penúltimo está la número 7, Holly Sachs, mientras que el 3, la llevo Axolet Singh, está en la última colocación, repito, bastante cerca del primer puesto. Se defiende en la punta, Eddie Sister, ventaja de un cuerpo claro sobre Tula Lula, que sigue presionando por la parte externa en 49, el parcial para la media milla. En el tercero aparece She's a run away, en el cuarto Torquay, en el quinto intenta acercarse, ahora por la parte externa, Axolet Singh, penúltima para el 5, la llevo Herzog Ralfi. Mientras que la número 7, Holly Sachs, está en la última colocación, Eddie Sister, se mantiene en punta, ataca Tula Lula por la parte externa. Se acerca también Torquay, en el cuarto por la baranda She's a run away, al quinto trata de buscar un pase a la número 5. Cuando ingresan ya a la recta final de Golden Eiffel, se defiende Eddie Sister en la punta, insiste para el segundo Tula Lula. En el tercero intenta movilizarse el 1 por la baranda, pasó Tula Lula en la punta, ataca She's a run away por dentro. She's a run away con terreno, se va a la punta, atropella para el segundo el 5, pero les gana el 1. She's a run away, ganó She's a run away. En el segundo Herzog Ralfi, tercero para la Llego Axel en 5, cuarto Holly Sachs.